Vinemos que Sanji es uno de los oficiales primordiales dentro de los Mugiwara y además de ser el cocinero también es uno de los combatientes principales, es una de las alas del futuro rey de los piratas. Sin duda Sanji es un personaje muy poderoso que hemos visto en crecimiento desde el inicio de la serie y hoy analizaremos todos los niveles de poder de Sanji en toda la historia de One Piece hasta el momento. Recuerden que si quieren apoyar este canal pueden dejar su like y pueden suscribirse, además les agradecería muchísimo si comparten este video para que lo vea más gente, pero en fin con todo esto dicho comencemos el video. Comenzaríamos con Sanji del Islu, el poder de Sanji llegaría a la parte media de rango capitán a estas instancias, ya que cuando Sanji se unió ya poseía un gran poder, tenía la técnica de la pierna negra y sus patadas eran extremadamente poderosas. Además que era bastante bueno peleando con sus piernas, lo cual le complicaba bastante las cosas a sus oponentes, pudiendo realizar ataques contundentes con su abrumadora fuerza. Sanji en general en el Islu le mostraría unas grandes capacidades por todos los oponentes a los cuales derrotó, aunque tampoco podemos ver mucho de él ya que se introdujo casi que a la parte final del Islu, por lo cual considero que el poder máximo que tuvo Sanji durante el arco del Islu llegaría a la parte media de rango capitán. Pasaríamos con el poder de Sanji durante el arco de Arabasta, el poder de Sanji más o menos llegaría a la parte alta de rango capitán durante este arco, ya que apenas iniciaba su aventura por el Grand Line, por lo cual su poder no debió haber aumentado mucho, aún así demostró unas capacidades extraordinarias, pudiéndose enfrentar a Mr. Tree y posteriormente en su combate final contra Bunkley, el cual tenía un estilo de combate similar al de él ya que utilizaba las piernas para pelear contra Sanji, pero al final Sanji fue vencedor derrotando a Bunkley, por lo cual considero que el poder de Sanji durante el arco de Arabasta llegaría a la parte alta de rango capitán. Seguiríamos con el poder de Sanji durante el arco de Skypea, el poder de Sanji durante este arco aproximó que llegaría a tope de rango capitán, y aunque es cierto que Sanji no tuvo una participación relevante durante este arco, considero que al menos se aumentó un poco sus capacidades, ya que incluso fue capaz de derrotar a un oponente en conjunto con Luffy y Chopper, el cual podía utilizar las técnicas del cielo y era un oponente digamos que difícil de enfrentar, y gracias al trabajo en conjunto de estos tres pudieron derrotarlo. Además como algo más impresionante, Sanji demostró una gran valentía y fortaleza al poder enfrentarse y resistir los rayos de Enel, pudiendo soportar las electrocutaciones que les lanzaba Enel, por lo cual al menos Sanji demostró una gran resistencia pudiendo soportar esto, por lo cual el poder de Sanji durante el arco de Skypea llegaría a este nivel. Continuaríamos con el poder de Sanji durante los arcos de Water 7 y Enel's Lobby, siendo Enel's Lobby donde destacó más su aumento de poder, ya que en este arco este se enfrentaría a Jabra, un miembro de CP9 que poseía una Zoan que lo convertía en un hombre lobo, con lo que aumentaba considerablemente todas sus capacidades además de poseer las técnicas de CP9, y aún así Sanji demostrando sus asombrosas capacidades fue capaz de lograr vencer a este oponente, logrando desatar su Diablo Jumble, con lo que aumentó muchísimo su potencia de ataque, tanto que logró sobrepasar la defensa de Jabra, con lo que realmente aquí aumentó muchísimo el poder de Sanji, demostrando una gran capacidad ofensiva de parte de este, ya que su pierna literalmente se enciende en fuego, por lo cual el poder de Sanji durante el arco de Water 7 y más que nada Enel's Lobby, llegaría a la parte media o media alta de rango avanzado. Pasaríamos con el poder de Sanji durante el arco de Thriller Bark, el poder de este Sanji llegaría a tope de rango avanzado, aumentando sus capacidades notablemente, ya que en este punto controlaba aún más su Diablo Jumble, pudiendo utilizarla mucho más en combate, además que durante este arco se enfrentaría a Absalom, un oponente el cual podía hacerse invisible, y aún así Sanji lo derrotó con relativa facilidad, posteriormente se enfrentaría a Oark, un oponente gigantesco el cual poseía una fuerza descomunal, sus ataques eran realmente potentes, y aún así Sanji logró desviar varios de estos ataques, demostrando el enorme poder que ya podía hacer a Sanji en este punto, y aunque posteriormente se intentó enfrentar a Kuma, claramente Kuma era un oponente que estaba muy por encima de su nivel, por lo cual Sanji no pudo hacer mucho contra este oponente, aún así no se desestima el asunto por su poder que demostró Sanji, que más o menos aproximó que llegaría a tope de rango avanzado, utilizando todas sus capacidades. Seguiríamos con Sanji del arco del archipelago Shabondi, el poder de este Sanji aproximó que llegaría cuando máximo, a la parte más baja de rango Shishibukai, ya que este Sanji en un principio, se encontraba bastante exhausto por sus anteriores combates, y aún encima le llegaron varios oponentes, los cuales poseían una gran fuerza, incluso un almirante, aunque los que principalmente dañaron a estos oponentes, serían los pacifistas los cuales les costaba mucho derrotarlos, ya que incluso Sanji en conjunto con Luffy y Zoro, no podían derrotarlos completamente debido a su estado, aún así Sanji pudo utilizar de mejor manera, el Diablo Jumble, por lo que probablemente al menos se habrá hecho algo más fuerte a su 100%, así que más o menos considero que el poder de este Sanji, en el arco del archipelago Shabondi, aproximadamente llegaría a este nivel, aunque cabe recalcar que tuvieran un mal desempeño entre comillas, ya que los oponentes a los cuales se enfrentaban eran muy poderosos, y además estaban bastante exhaustos, por lo cual este sería el poder de Sanji. Continuamos con el poder de Sanji, después del Time Skip, el poder de este Sanji, llegaría a la parte media alta de rango Shishibukai, aumentando notablemente sus capacidades, ya que este tras entrenar con Ivankov, podríamos decir que era más fuerte, más veloz y más resistente, y principalmente mejorando aún más sus técnicas con el Diablo Jumble, que pudo utilizar en el arco de la isla Yujin, para derrotar a diversos oponentes en conjunto con Jinbe, o incluso en solitario, ya que al menos este Sanji, aunque no tuvo una participación tan notable, sí se notó que era más poderoso a sus anteriores versiones, por lo cual aproximó que el poder de este Sanji en el Time Skip, llegaría a la parte media alta de rango Shishibukai. Llegaríamos con el poder de Sanji durante el arco de Pong Hazard, el poder de este Sanji aproximadamente llegaría a la parte más alta de rango Shishibukai, teniendo un desempeño bastante bueno, ya que este mismo nos mostraría por primera vez, su uso con el Haki de observación a un nivel algo decente, con el mismo se pudo enfrentar a un oponente tan fuerte como lo era Vergo, el cual poseía un muy buen Haki de armadura, y Sanji con su Diablo Jumble le pudo hacer frente y hasta hacerle bastante daño, por lo cual Sanji en conjunto con las nuevas habilidades que demostró en el arco de Pong Hazard, consideró que ya era bastante más poderoso, casi llegando a tope de rango Shishibukai, por las capacidades que demostró, en fin, el poder de Sanji durante este arco, sería el siguiente. Seguiríamos con el poder de Sanji durante el arco de Tres Rosa, el cual demostraría unas grandes capacidades, aproximadamente el poder máximo que se pudo ver de Sanji durante este arco, llegaría a la parte más baja del rango comandante, ya que incluso este mismo, se pudo enfrentar y detener por unos instantes al mismísimo Doflamingo, el cual poseía una fuerza abrumadora, que incluso a Luffy le costó de dortar, y aún así Sanji con su poder del Diablo Jumble, logró detenerlo por un corto periodo de tiempo, y posteriormente cuando estos estaban escapando, le tocó enfrentarse a Shishibukai, con el cual incluso Sanji utilizando su Diablo Jumble y su nueva técnica, logró derrotar finalmente a este oponente, demostrando las capacidades nuevas de Sanji, el cual ya era todavía incluso más poderoso, por lo cual aproximó que el poder de Sanji durante el arco de Tres Rosa, llegaría perfectamente a la parte más baja del rango comandante. Pasaríamos con el poder de Sanji durante el arco de Woukei, el poder de Sanji durante este arco, aproximó que habrá llegado a la parte media baja del rango comandante, el cual aunque no tuvo muchos combates al menos en singular, consideró que los pocos que tuvo demostró una gran fuerza, en un principio incluso se enfrentó a su padre, donde tuvo un combate bastante reñido, donde Sanji por diversos motivos terminó no ganando, aunque de cierta forma Sanji demostraría una gran capacidad, y posteriormente se enfrentaría o al menos dañaría a diversos oponentes utilizando su Diablo Jumbo, aumentando notablemente sus capacidades en cuanto a fuerza, velocidad y resistencia, y principalmente nuevamente su uso con el Diablo Jumbo, teniendo mejores capacidades de utilizar esta técnica, ya que al menos durante este arco estaba en un proceso algo complicado, ya que estaba prácticamente en un proceso donde se quedaba o en la banda de Big Mom, o regresaba con un Moody Wara por diversos motivos, aunque incluso durante este arco se enfrentaría al mismísimo Luffy, aunque Luffy prácticamente no atacaba a Sanji debido a que era su nakama, aunque de cierta forma Sanji si lo atacó, Luffy nunca quise pelear contra este Sanji, por lo mismo Sanji se llevó la victoria, por lo tanto el poder de Sanji durante el arco de World Cake llegaría a este nivel. Proseguiríamos con el poder de Sanji a inicios del arco de Wano, el poder de Sanji a inicios de este arco no habrá sido muy diferente a su poder en el arco de World Cake, ya que no había transcurrido mucho tiempo y tampoco es que Sanji haya tenido un combate muy destacable, solo pudo derrotar a la familia de Shishiro con muchísima facilidad, ya que estos oponentes prácticamente no representaban ninguna amenaza para este Sanji, aunque durante a inicios de este arco tampoco hubieron combates muy relevantes, prácticamente solo Sanji intentaba reclutar más miembros para la futura guerra, por lo cual el poder de este Sanji llegaría a este nivel, a la parte media o media baja de rango comandante. Continuaríamos con el poder de Sanji a finales del arco de Wano, el cual ya era muchísimo más poderoso, demostrando mejores capacidades en todos los sentidos, ya que en este arco incluso utilizando su traje, podía aumentar su velocidad e incluso ganando la capacidad de hacerse invisible, de hecho incluso tuvo un corto combate contra el mismísimo King, demostrando una buena capacidad de parte de Sanji, además utilizando mejor su Diablo Jumbo e incluso sus dos Hakis, ya que Sanji posee el Haki de observación y el Haki de armadura, y en este punto Sanji ya podía utilizar un muchísimo mejor Haki con estos tipos, por lo cual el poder de Sanji durante a finales del arco de Wano, llegaría más o menos a este nivel, en la parte alta de rango comandante. Llegaríamos con el poder de Sanji durante su combate contra Queen, el segundo comandante de Kaido, el poder de este Sanji llegaría a tope de rango comandante, demostrando sin duda unas capacidades increíbles, ya que este Sanji en un principio ya cuenta con dos tipos de Haki a un muy buen nivel, teniendo el Haki de observación a un nivel increíble, además de ser bastante veloz, fuerte y resistente, pero aún encima durante su combate contra Queen descubrió sus mejores genéticas, obteniendo un exoesqueleto, donde mejora brutalmente sus capacidades físicas, resistencia y velocidad, tanto que el mismo Queen se impresionó, además que incluso obtiene un factor regenerativo, que le ayudó muchísimo en este combate, e incluso gracias a sus mejores genéticas, fue capaz de acceder a su Ifrit Jumbo, una versión mucho más mejorada del Devil Jumbo, donde incluso el fuego de Sanji se tona de un color azul, aumentando brutalmente sus capacidades ofensivas, pudiendo dañar muchísimo más a Queen hasta el punto de poder derrotarlo, más o menos considero que el poder de este Sanji, perfectamente llegaría a este nivel, a tope de rango comandante por la hazaña de poder derrotar a Queen, tras obtener todas sus nuevas mejoras y su técnica del Ifrit Jumbo, donde sin duda Sanji aumenta su poder, de una forma descomunal hasta poder derrotar al segundo comandante de un Junko, por lo cual el poder de Sanji durante este combate sería el siguiente. Finalmente llegaríamos con el poder de Sanji actual del manga, el poder de este Sanji llegaría cuando máximo a la parte más baja de rango almirante, ya que realmente no hemos podido ver un aumento muy notorio en cuanto a las capacidades de este Sanji, pero si tomamos en cuenta a un Sanji 100% más todos los poderes obtenidos anteriormente en Wano, como sus mejores genéticas y ahora su técnica del Ifrit Jumbo, probablemente este Sanji está realmente rotísimo, ya que incluso posee un gran factor regenerativo, el cual puede ser un factor determinante, y antes de que comiencen a comentar, quiero destacar que el hecho de que Sanji ya entre al rango almirante, no quiere decir de que derrote a los almirantes, de hecho para mí Sanji no puede vencer a ningún almirante, pero por ejemplo puede darle pelea a los almirantes más débiles, como por ejemplo Ryokuyu, creo que Sanji si puede darle una buena pelea, más sin embargo no puede derrotarlo, ya que es un almirante y los almirantes han demostrado ser extremadamente poderosos, aunque muy probablemente a Sanji no le falte mucho para estar al nivel de un almirante, pero considero que al menos ya está en la parte más baja de este rango, con el nivel suficiente como para darles pelea por todo lo que acaba de obtener, ya que sus mejores genéticas más su nueva técnica, realmente lo convierte en un personaje extremadamente poderoso, que de por sí ya tiene un gran nivel con el Haki, por lo cual el poder actual de Sanji más o menos llegaría a este nivel. Espero que les haya gustado el video, dejen su like y suscríbanse a mí en los videos que estarán a continuación, y díganme que otro video te gustaría que trajeran al canal, puede ser de One Piece o de cualquier otro anime que seguramente en un futuro lo traeré, pero en fin, con todo esto dicho, yo me despido aquí, adiós. ¡Suscríbete al canal!